En un video anterior en donde habíamos explicado los significados de la nomenclatura que encontramos en el borde de las llantas habíamos quedado pendientes de explicarles ciertos términos que se referían a llantas radiales, llantas convencionales y llantas vias belted el día de hoy vamos a estudiar estos temas, no se vayan y antes de empezar no se olviden darle click a la campanita, suscribirse y recuerden que cada semana estaremos subiendo un nuevo video síganos en nuestras redes sociales en especial de instagram arroba energy motos la vez pasada habíamos explicado los diferentes elementos que componen los costados de las ruedas en donde encontrábamos la marca, la referencia del tamaño y en especial habíamos quedado en explicarles cuáles eran las diferencias entre llantas convencionales, llantas radiales y llantas vias belted habíamos dicho que las llantas radiales venían marcadas en el lateral con una R ubicada entre el tamaño en donde venía explicado el tamaño justo antes del diámetro del ring ahí vamos a encontrar una R que se refería a llantas radiales y vamos a encontrar una B cuando nos referíamos a llantas vias belted y vamos a encontrar una rayita sencilla cuando nos referíamos a llantas convencionales en el día de hoy vamos a pulir cada una de estas llantas para ir descubriendo que capas pertenecen a cada una de las ruedas y estas como hacen que cada una de las mismas tengan comportamientos diferentes y aplicaciones diferentes la primer llanta que vamos a analizar es la llanta convencional esta, su estructura interna está conformada por varias capas de lonas que son telas en diferentes entramados con diferentes ángulos entre sí que la hacen muy rígida y muy resistente para ser utilizada en motos de trabajo ya que permiten soportar grandes cargas de peso sin sufrir deformaciones acabamos de abrir la llanta Metzeler y nos vamos a encontrar que tenemos una serie de capas en lonas que van a estar conformadas o que están colocadas de manera diagonal unas contra las otras formando ciertos ángulos, esos ángulos los determina cada fabricante y esas lonas son las que van a generar la carcasa interna de la rueda así como desarmamos esta, desarmamos esta rueda delantera de scooter que también es una llanta convencional nos encontramos exactamente con el mismo esquema son una serie de lonas o capas de tela montadas una sobre la otra lo normal es que la cantidad de capas de tela esté entre 4 y 8 lonas y entre más lonas tiene la rueda mayor rigidez y mayor resistencia a los impactos y mayor soporte de carga va a tener la rueda en el caso de estas dos llantas convencionales tenemos que esta tiene un total de 5 lonas permitiéndonos un índice de carga número 62 que corresponde a 265 kilogramos de peso que es capaz de soportar esta rueda mientras que esta que tan solo tiene 4 lonas nos permite un índice de carga o una capacidad de carga de 236 kilogramos ambas llantas tienen el mismo índice de velocidad que es el índice de velocidad S que corresponde a 180 kilómetros por hora entonces tenemos claro que la cantidad de lonas son las encargadas o son las que nos van a dictaminar la capacidad de cargar o de soportar peso de una rueda el otro tipo de llantas son las llantas radiales estas tienen como característica importante que a lo largo de la dirección de rotación de la rueda vamos a encontrarnos ya sea una capa de alambres o una capa de un material textil más rígido y más resistente que las capas de tela de las llantas convencionales las vamos a encontrar en este sentido, en esta dirección y estas van a permitir que estas ruedas tengan un mayor confort y adicional tengan índices de velocidad más altos que sus contrapartes de las llantas convencionales mientras que las llantas convencionales tenían una forma de huella alargada las llantas radiales tienen una forma de huella más grande en los laterales permitiéndonos que al momento de tumbar la moto tengamos mayores áreas de contacto y podamos así tener mayores ángulos de inclinación con mayores velocidades de rotación de la rueda es por esto que estas ruedas son muy utilizadas en las motos Superbike o Super Sport ya que el enfoque de estas motos está orientado hacia obtener altas velocidades dentro del segmento de las llantas radiales nos vamos a encontrar con radiales de bajo costo y radiales de alto costo la diferencia grande radica en que material es utilizado para fabricar esa zona o ese refuerzo radial tenemos aquí una Michelin Pailo Street radial que es una llanta que Michelin utiliza con un tipo de radial en una material textil haciéndola una llanta de un precio más favorable con unas capacidades intermedias de lo que podría ser una llanta convencional o una llanta radial de alto costo podemos apreciar como en la radial de alto costo tenemos una serie de una capa en lonas que tiene este ángulo de inclinación aproximadamente de 45 grados sobre la horizontal de la rueda y una segunda capa que se encuentra aproximadamente a 15 grados con respecto de la primera que es esta que vemos acá estas dos capas vienen rematadas finalmente con una zona de alambres que es la que podemos apreciar en donde vamos a encontrar que estos alambres son los encargados de dar la estructura radial a la rueda esos elementos de alambre van colocados longitudinalmente en la superficie de la rueda y la hacen mucho más resistente para obtener mayores velocidades y mayores ángulos de inclinación que su contraparte de bajo costo esta llanta puntualmente tiene un índice de carga de 324 kilogramos solamente utilizando dos lonas y una capa radial es por esto que esta rueda aunque es una llanta radial de bajo costo tiene casi un 50% más de valor que la contraparte en una llanta convencional ya que vamos a tener una mejor respuesta en velocidad y un mejor confort asimismo la duración de esta rueda va a ser en términos kilométricos inferior a la duración que nos podría ofrecer su contraparte en una llanta convencional finalmente tenemos las llantas bias belted estas vienen marcadas con una letra B mayúscula lo que indica que son una mezcla entre las llantas convencionales y las llantas radiales estas llantas son diseñadas especialmente para motos maxi trail ya que están pensadas para transportar un alto peso de la manera más confortable posible y van a ser utilizadas en terrenos destapados agrestes en donde vamos a encontrarnos la necesidad de soportar impactos pero posteriormente serán utilizadas en asfalto y van a requerir un cierto grado de confort entonces vamos a cortarla para ver que nos encontramos por dentro con que nos encontramos acá vamos a ver una capa de lonas en este sentido una segunda capa en este sentido una tercera capa en este sentido y vamos a encontrarnos que entre cada una de las capas tenemos una fuerte zona de caucho vamos a encontrarnos también que en los flancos de estas ruedas de este tipo de ruedas bias belted tenemos una fuerte presencia de capas de lonas en los flancos laterales de la rueda para darles mayor rigidez estructural y hacerlas muy resistentes a los impactos adicionalmente la última capa de lonas que tenemos acá es una capa con unas características similares a una capa de radial que nos va a asegurar una capacidad de soportar mayores velocidades de las que podría soportar solamente con las capas longitudinales como acabamos de ver estas ruedas combinan la tecnología tanto de las llantas convencionales como de las llantas radiales teniendo una estructura interna supremamente rígida que las va a permitir adaptarse a cualquier tipo de terreno pero que en contraprestación por la presencia de tantas capas en su interior y de tanta rigidez y de tanto caucho vamos a tener unas llantas más pesadas de lo normal ¿qué otra ventaja tenemos con estas ruedas? que tienen una capacidad de soportar impactos supremamente alta y de transportar grandes cantidades de peso sin afectarse incluso sabemos que esta es una Hayden Now K60 es una rueda capaz de transitar durante muchos kilómetros completamente desinflada o pinchada ya que esa rigidez estructural en los laterales de la rueda la hacen supremamente resistente bueno amigos este ha sido el video de esta semana hemos querido mostrarles las diferencias que hay entre las ruedas conversionales las llantas radiales las llantas vías belted y que esta información les ayude a determinar cuál es la rueda que mejor aplica para sus condiciones de uso muchísimas gracias si les gustó compártanlo porque el conocimiento es de todos síganos en nuestras redes sociales de Facebook Instagram y Youtube y nos vemos para la próxima ¡Gracias!